Me gusta ese tajo que ayer conocí Me gusta ese tajo que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Con sus lindas piernas ella me hace pensar Debo destruir la mierda de mi gran ciudad Me gusta ese tajo que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Traía la mierda de mi gran ciudad Ella me calienta, la quiero invitar a dormir La appearción que ayer conocí Ella me calienta a dormir No sé cuántico, no sé qué Ella me lifetimeiría Ella me alegre My sister me ha caído Ellos no son Me gusta ese taco que ayer conocí, me gusta ese taco que ayer conocí, ella me calienta, la quiero invitar a dormir. ¡Gracias!